Bueno, el Premier Valdés y su gabinete recibieron el respaldo por parte del Congreso de la República. Y queremos un poco conocer las reacciones de algunos congresistas en torno al mensaje, a lo que fue la jornada de ayer, a cómo lo vivieron y a qué expectativas les ha generado, por supuesto. Estamos para ello con la congresista Rosa Mavila, congresista de Gana Perú, y con el congresista Juan José Díaz Dios, congresista de Fuerza 2011. A ambos, muy buenos días. Muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Satisfechos con lo que dijo Valdés? Bueno, yo creo que el mensaje, lo que sienta es una perspectiva de gobierno, ¿no? Que reafirma la hoja de ruta y desde ese punto de vista mantiene, de alguna manera, las perspectivas gubernamentales trazadas desde el primer gabinete. Sin embargo, yo, por lo menos en el ámbito de inclusión ciudadana y de seguridad ciudadana, que son dos ámbitos que creo conocer más especializadamente, siento que lo que se han trazado son perspectivas de gobierno, ¿no? O sea, no hay claridad profunda sobre la materia, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de seguridad ciudadana, el énfasis parece estar centrado en la modernización de la policía. Y, bueno, yo he estado últimamente en una serie de eventos de América Latina sobre seguridad ciudadana y el énfasis conteniendo políticas de modernización policial está más pensado en otra óptica. El vínculo entre policía, poder judicial y, sobre todo, organización cívica, ¿no? La tasa de homicidios, de lesiones, de feminicidios, la violencia urbana, no se resuelve sólo con modernización policial. ¿Valdés descuida ese flanco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, las propuestas de fondo especial de seguridad ciudadana, mejora de infraestructura y comisarías, redistribución de efectivos de acuerdo a las características de las diferentes regiones. Todo eso es básicamente creer que la seguridad ciudadana es principalmente un tema de responsabilidad policial. A pesar que el ministro del Interior hizo énfasis en la necesidad de la organización cívica, en realidad los hechos pragmáticos que se plantean es otorgar más poderes a las corporaciones policiales y una línea un poco algo así como de mano dura como respuesta a los intereses de las víctimas. Y no hay la comprensión de la aplicación de una política penal inteligente, no hay la comprensión de la necesidad de hacer prevención político-criminal, no hay el vínculo de la relación entre las políticas sociales y la prevención de la criminalidad. Vea, en el programa de trabajo, por ejemplo, las propuestas francamente a mí no me satisfacen. O sea, Jóvenes a la Obra es un programa de capacitación laboral y promoción del emprendimiento. Es decir, no es inserción productiva directa, ¿no? Es capacitación. Vamos, Perú es promoción de la empleabilidad para la mejora productiva. O sea, en aspectos como panadería, pero es promoción, no es inserción productiva. Y Trabaja Perú son empleos temporales que ya conocemos, no es el cachuelo de tres a cuatro meses. Entonces yo no siento que haya una visión intersectorial que vincule economía, trabajo, interior y justicia para prevenir la criminalidad. Ahora, parecen cuestionamientos que provendrían más del sector de la oposición y no desde el propio oficialismo. Eso es una novedad, ¿no? Un Congreso, digamos, tan atento a los problemas y a las debilidades. Bueno, usted me conoce, sabe que los temas de criminalidad y de seguridad ciudadana no son nuevos para mí, ¿no? No son especialidades, por supuesto. Y los he expresado tanto dentro como fuera del gobierno. Si hubiera tenido oportunidad de expresarlos el día de ayer, también lo hubiera hecho. ¿No la dejaron hablar? Bueno, hay una mecánica en el Congreso de la República en la cual el director de bancada que coordina es el que decide quiénes van a hablar. Y yo le confieso que ayer para mí ha sido la primera novedad en que de tantos minutos que ha tenido el oficialismo para hablar, se me ha negado la posibilidad de hacerlo. Probablemente porque me conocen, saben que yo expreso puntos de vista con personalidad propia. ¿Han querido censurar? No, no sé, no creo, no creo que me hayan querido censurar, pero sí que han pretendido priorizar a otras personas. Congresista Díaz, ¿qué percepción tiene usted? Bueno, en primer lugar me solidarizo con la censura, eso no es aceptable. Pero bueno, siempre hay formas, ¿no? En mi caso, por eso reclamamos un poco por el poco tiempo del debate, que fue uno de los momentos más acalorados el día de ayer. Asunto, perdona, asunto en el que yo voté con la ampliación del debate, porque no me parece que si va a un gabinete... Y te castigaron, y te castigaron así. Y me castigaron, no dándome la palabra probablemente, ¿no? No me parece que va a un gabinete, señor periodista, y supuestamente en la ideología de preservar la imagen del gabinete, se va a dar una hora de debate, ¿qué es eso? Un poco tiempo, no. No, por favor. Para que sea una cifrita nada más. Una hora de debate significa que por cada congresista teníamos más o menos 25 segundos. Cuando, en teoría, el gabinete podía hablar 5 horas de acuerdo a lo que está en el reglamento. La idea de que el Consejo Directivo la aprobó con el voto irimente de señora Bogatás, incluso, según mi punto de vista, era afectar materialmente o vulnerar materialmente el reglamento, porque no puede haber debate con 25 segundos de promedio por parlamentario. Cuando incluso la interrupción mínimo te dan un minuto. Entonces, fueron argumentos que lamentablemente dio el presidente Bogatás una respuesta altura. Eso es lo formal. En el fondo, el mensaje, ¿es válido para usted y para la fuerza de 2011? Nos preguntan por qué fuerza de 2011 se abstuvo, ¿no? Porque fuimos prácticamente la única fuerza que lo hizo, bueno, lamentablemente, el APRA también, dos congresistas apristas. Hace cinco meses tomamos la misma decisión y decimos nosotros, el tiempo y el propio presidente de la República nos dio la razón. Y aquí, ahí de repente seguramente empieza un debate un poco más con mi amiga Rosa. Uno de los motivos por los cuales nosotros nos abstuvimos en su momento, hace cinco meses, era porque veíamos que algunos ministros no estaban, en todo caso, o que todos los ministros no tenían la misma línea política. Y esto, repito, se confirmó. En este caso, hacemos algunas críticas puntuales y se las dijimos directamente. En el tema de cancillería nos parece un error, y le hemos pedido rectifique, el nombrar a una ministra, a una ex ministra, la señora García Naranjo, que en este momento, no sé si el día de hoy, le van a leer una sentencia por tema de corrupción. Me parece que es un error político mandar a una persona a representarnos a un país como Uruguay. Un error político donde, cuando en este momento estamos en un debate sobre el tema, no un debate, una cruzada nacional para proteger a nuestros héroes, Chavín de Huántar, nombrar como embajador en España a nada menos a quien yo considero por lo menos uno de los doctores ministros de justicia de la historia de esta señora Guiguren, quien creo es el principal responsable de lo que está pasando en este momento con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Dicho sea de paso, una persona que mintió a la representación nacional. ¿Por qué aterriza casos tan concretos y tan polémicos un mensaje que tenía una perspectiva de país o intentaba tenerla, una perspectiva mucho más amplia? Eso le digo, son errores que vemos que en este momento pueden generar nuevamente inestabilidad política. Otro error más. En todo caso, un tema debatible. Insistir con el tema de la policía voluntaria. ¿Y por qué nos da desconfianza? Yo estaba en Piura en una audiencia pública con el entonces ministro del Interior y actualmente premier y en plena audiencia pública aparecieron más o menos 30 personas casi casi uniformados que se autodenominaban etnocaceristas reservistas. Decían que el presidente Ollantumala tenía conocimiento de su presencia y que estaban ahí siendo 2.000 en número en Piura y 1.500 en Lambayeque listos para ingresar en la policía voluntaria. Yo inmediatamente lo primero que hice fue voltear a ver al ministro Valdés, a ver alguna respuesta y no dijo absolutamente nada. Este tipo de cosas nos generan a nosotros desconfianza. Por lo tanto, si bien apoyamos lo bueno al punto que nos paramos, todo Fuerza de 2011 se paró a aplaudir al ministro Valdés cuando notando nosotros un cambio en el sentido de que vamos a defender a los comandos Chavín de Huántar, lo aplaudimos sin ningún temor. No fue todo el pleno. Algunos congresistas se llenaron a los locos, se quedaron presentados. ¿Y usted decía, congresista Díaz, que la decisión de votar en conjunto por la abstención es una decisión que se tomó ayer después de escuchar? ¿O venía anticipadamente, digamos, como un argumento político? Nosotros ya habíamos decidido escuchar primero, porque eso era lo responsable. No era muy lógico que a unas bancadas anuncien que van a votar a favor de la confianza cuando ni siquiera se había escuchado lo que iban a decir. Pero muchos van a votar ya con la consigna lista, ¿no? No, pero nosotros escucharon. Y en el caso mío, incluso pedí al ministro, le hablé en el tema puntual de las embajadas, que es uno de los temas. Hablamos del tema de la policía voluntaria también. Se habló del tema de las indemnizaciones a los terroristas. Y en esos temas no hubo, pues, una respuesta clara. Efectivamente, si tú veis los videos, nosotros hemos mirado, efectivamente, abstención. Y, fin, no nos hemos explicado hace cinco meses. Ojalá, en este caso, este gabinete dure mucho más. Bueno, yo creo que hay un clima en el Congreso en el que yo, la verdad, vieja como soy, ya no temo ser minoría. Hay un clima que, me atrevería a decirlo en términos políticos, es macartista, ¿no? O sea, hay todo lo que huele a izquierda o a derechos humanos, ¿no? Es riesgoso para la vida y viabilidad del país. Por ejemplo, hace unos días hemos votado, y yo he votado la ley, de que ningún terrorista pueda salir del país. Pero la evaluación que había detrás de esa visión es una crítica al Poder Judicial en el sentido de que estaba teniendo una conciliación con los actores de la guerra. Y hoy día, en todos los medios de opinión, hemos visto que Lori Berenson ha regresado al país. O sea, que era una preocupación que aparentemente no tenía un fundamento basado en un presupuesto fáctico de hecho. Pero permíteme, hermano, yo no te he interrumpido, yo no te he interrumpido. Por eso hemos dado la ley, ¿no es cierto? Pero la preocupación, el sobredimensionamiento de la preocupación, el clima ideológico que hay detrás de esa preocupación, en mi juicio es un clima más bien que tiene un filo ideológico bien determinado. Y ese mismo filo ideológico está en la visión generalizante del tema Chavín de Huántar. Yo ayer no pude hablar, pero si hubiera podido, hubiera dicho que una cosa son los comandos Chavín de Huántar, que son héroes nacionales, yo voy a votar porque se les dé el homenaje. Y otra cosa es el comando de los gallinazos a las órdenes del prófugo coronel Zamudio, que según dicen testigos, que están en un proceso judicial que, ojo, no está investigando a los Chavín de Huántar, está investigando a ese operativo que estaba por encima del operativo de Chavín de Huántar y que aparentemente asesinó a un terrorista en condiciones en que ya había terminado el operativo. Entonces estamos, hermano, ante un debate. En un estado social y democrático de derecho, culminado en un operativo, las reglas de la guerra, las normas, ¿no es cierto?, de naturaleza supranacional, ¿autorizan matar al vencido? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Salvo que pensemos ideológicamente que es legítimo asesinar terroristas, asesinar delincuentes en un estado de derecho. Yo pienso que no. Yo creo en los derechos humanos. Para eso hay proceso judicial, para eso hay sanciones, hay cadena perpetua, y hay un debate, pues, que dar sobre la materia del significado de la acción terrorista a la Embajada de la República. Ahora sí me permites. Por supuesto. Simplemente un tema. No es verdad, pues, que los comandos Chavín de Huántar, y esa fue una de las principales mentiras que nos dijo el ministro Ayurén, en el sentido de que nadie estaba poniendo en tela de juicio el proceso, el juicio que se le hizo a los comandos Chavín de Huántar. Tan es así, que ahora todo el Perú ha sido testigo de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita que el Estado vuelva a juzgar, no al comando Gallenazo, que tampoco está aprobado, es un tema que está en investigación, pero exige la Comisión al Estado peruano que otra vez juzguemos a los comandos Chavín de Huántar, que son los héroes de guerra. Y en ese sentido, frente a la actitud timorata, una actitud cobarde que tuvo el anterior ministro de Justicia, nosotros saludamos, nos paramos y aplaudimos el discurso del señor Valdés, en el sentido que ahora sí el Estado se va a defender y vamos a rechazar esta pretensión abusiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a proteger hasta condecorar a los héroes, que qué gusto que en ese tema estamos de acuerdo, Rosa, en el sentido que son héroes nacionales que arreglaron su vida, que no fueron porque quisieron, fueron porque fueron enviados, a pesar de que tenían familias. Mi padre es un suboficial de policía y yo siento esto, como lo digo siempre, con mucha sensibilidad. Mi padre también es suboficial de policía. Con lo cual, eso es algo que a nosotros, repito, nos preocupa. Respecto a otro tema importante del gabinete, que en todo caso nosotros lo vemos, que tienen intenciones de diferenciarse el anterior gabinete, que en toda la sangre se demostró que no funciona, por eso se han autodenominado un gabinete de cohesión, que es el tema del orden. Y se lo hemos pedido también. Respecto al orden, Rosa por ahí comentaba antes que no todo es orden, pero es importante que exista. Si bien vemos bien que hayan programas sociales, estamos de acuerdo en que no se necesitan solamente programas sociales para que el país siga desarrollando. Se necesitan proyectos de inversión, se necesita un clima que permita que la economía peruana no se frene. Pero cuando existen desórdenes como el que sucedió en Cajamarca, cuando tenemos en este momento un artículo 200 del Código Penal que castiga el delito como extorsión, cuando cualquier persona toma una carretera, secuestra una ciudad, y agravante cuando es un funcionario público el que está detrás de eso, y vemos que el procurador de orden público, que pertenece al Ministerio del Interior con el Ministerio de Justicia, no ha hecho su trabajo en el sentido que hasta el momento, todo lo que vimos que pasó en Cajamarca, no hay ningún responsable detenido, investigado, eso por supuesto que son señales totalmente equivocadas, y exigimos, y sí se lo pedimos al señor Ministro del Interior y al Ministro Valdés, que tomen las medidas necesarias para instruir a su procurador de orden público al fin de que se garantice que en nuestro país nunca más se pierda el principio de autoridad. Bueno, pues la alternativa que nos plantea mi buen amigo, que felizmente es joven aún, y que yo espero que en el desarrollo de la vida tome un poco más de conciencia, de cierta madurez al enfocar los problemas políticos, dice Luigi Ferraioli que en un Estado democrático hay el principio de la razón del Estado, de la orden, de la disciplina, pero hay también pues el principio de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Si hablamos de Cajamarca, yo creo que tenemos que pensar Cajamarca no sólo para aplicar el Código Penal, creo que tenemos que pensar Cajamarca para ver la escasez de legitimidad que tiene la minera Yanacocha, el escaso desarrollo que en el entorno ha tenido la minería, la difusión de la minería informal, la desazón que existe en las organizaciones campesinas, porque la minería no ha traído desarrollo, sino al contrario, ha malogrado el hábitat y los recursos naturales, y porque no se ha concertado una visión de desarrollo minero, vinculada a desarrollo agrícola, a respeto por el hábitat y por los recursos naturales. Y por eso yo creo que en realidad, la aprobación de la ley de consulta previa, sobre la que incluso ya se está empezando a debatir, exige una reglamentación armónica. Yo no creo que el anterior gabinete haya cometido grandes errores. Yo creo más bien que ha tenido la gran vitalidad de que no ha habido ningún muerto durante su gestión, de poner por delante políticas de concertación, de negociación, que a mi juicio son trascendentes. Pero parece que la polarización es orden, o digamos autoridad, frente a, ojo, no todo es autoridad. Parece que esa fuese la atención que se establece. Pero sin embargo, nuestra propuesta no es que haya anarquía, ni es avalar a organizaciones radicales, pues, que pretenden de alguna manera confrontar minería con desarrollo humano y vida, en el caso de Cajamarca, y en general en el país. Yo creo en la posibilidad de una inserción entre proyectos de desarrollo humano y proyectos de desarrollo minero. ¿Y Valdés es un hombre autoritario para ustedes? ¿Quién? Valdés, el primer. Yo no lo creo. Yo creo que, pienso que, como gobernante, aspirará a un proyecto de paz social y de gobernabilidad. Sin embargo, el ministro Valdés viene, pues, de una tradición militar, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que la generalización de medidas de emergencia sea la respuesta frente a una desazón y un movimiento social. Yo creo que, por ejemplo, ha habido un buen señalamiento ayer, la organización de una dirección nacional... Eso es muy interesante. ...que prevenga, prevenga, no reaccione frente al movimiento social, sino prevenga y dé tratamiento a la competitividad social. Y coordine con la asesoría del pueblo y con todas las instancias que ven... Y coordine directamente con las organizaciones sociales. Por ejemplo. Eso no es orden, ni disciplina, ni represión, ni aplicación del Código Penal. Es un diálogo y consenso, finalmente. Exactamente. Con ustedes. A ver. Yo, en este caso, curiosamente decía, nosotros veíamos algunos errores que se venían del anterior gabinete, y el tiempo, y el propio Yantumala nos dio la razón. Tan es así que ahorita no están en el... No existe el gabinete de Hernán, existe el gabinete de Valdés. Tampoco es tan cierto de que no hubieron muertos. Tampoco es cierto de que todo fue Conga o Cajamarca. Se me viene a la mente simplemente el caso de Cañete, que es un tema penitenciario que Rosa conoce muy bien. Se estaba planteando una obra civil de construcción para ampliar el penal de Cañete, y sale nada menos con un líder o representante de construcción civil. O sea, algo que le beneficiaba a su sector a oponerse a la ampliación del penal de Cañete. Hubo un muerto. Y pese a eso, este dirigente salió a decir, y si siguen en contra de este tema, habrán más muertos. Buscaba más muertos. Más vidas de peruanos. ¿Qué hizo el Estado? Está procesado este señor. Porque tomó carreteras. Y nos gusta o no nos gusta el Código Penal Castilla como extorsión a quien toma carreteras. No, el señor está feliz de la vida, existe una familia enlutada, y el Estado no hizo nada. ¿Me permites? El tema de fondo, en esa materia que como tú dices bien, ya lo conozco, tiene que ver con una visión que hay en la sociedad sobre la construcción penitenciaria. La gente no quiere que las cárceles se hagan cerca de las ciudades. Y la visión que hay es que la población penitenciaria trae riesgo... Para la inseguridad que se genera gracias. Para la inseguridad ciudadana, ¿no? Y entonces, pero en realidad, ahí había un problema de comunicación social. Porque en ese caso no se iba a construir un nuevo penal. Se iba a ampliar el pabellón. Se iba a mejorar ese pabellón para evitar el hacinamiento. Y entonces, yo sí, yo no quiero avalar actitudes erradas desde la sociedad. Yo pienso que a ese dirigente hay que abrirle un proceso como corresponde. Pero la salida frente a la emergencia social, la primera respuesta frente a la emergencia, no es la criminalización de la protesta. En primer lugar, es la prevención del conflicto. Y en segundo lugar, es lo que los penalistas latinoamericanos llaman una política penal inteligente. Y entonces, la respuesta a seguridad ciudadana no es, por eso digo que no todo es orden, no es simplemente modernización policial, aplicación de medidas de emergencia, sanción penal. No, es prevención político-criminal, ¿no es cierto? Es tratamiento, es inserción productiva. Y por eso a mí me parece interesante ver que en las políticas de inclusión social se está planteando no solo lucha contra la sobrevivencia, sino programas de emprendimiento que yo creo que se le deberían dar mayor potencialidad y mayor dinamismo. Sí, yo creo que no se trata de criminalizar las protestas sociales. O sea, ahí hay un error. No estamos de acuerdo en criminalizar las protestas sociales. Yo lo que estoy pidiendo es que se aplique lo que en este momento ya es un crimen. Tomar carreteras, secuestrar una ciudad, y se llama extorsión, y está en el artículo 200 del Código Penal. Nadie quiere criminalizar un reclamo social. ¿Han secuestrado una ciudad en Guaral? Perdón. ¿No estás exagerando, amigo? Por supuesto, si usted no permite que ingresen víveres... Ah, pensé que estamos hablando de Guaral, ¿no? No, Cajamarca, perdón. No he dicho Guaral. Si no permite... No, pues... No, sigue, continúe. No sé, estoy diciendo. Yo estoy hablando de Cajamarca. Si toman carreteras o, o he dicho, secuestran una ciudad. Y en el caso de lo que sucedió en Cañete, tomaron carreteras y eso en el Código Penal, en el artículo 200, se llama extorsión. Entonces, lo que yo reclamo es que quien comete un delito sea procesado. ¿Quién es el encargado de iniciar o solicitar ese proceso? El Procurador de la República. Se lo he pedido así al señor Valdés y al Ministro del Interior. Yo creo que, hermano, que tú te has equivocado de rol. Tú no deberías estar en el Congreso. Tú deberías estar en la Fiscalía. A mí alguien me decía... Podría ser un juez penal. No. A mí me decía, pido un congresista policía, de repente, porque soy hijo de policía y porque quiero hacer que se cumplan las leyes. Soy un legislador, es cierto, pero yo insisto. El principal problema no es mayor número de leyes, sino que las leyes se cumplan. Volviendo al tema del discurso del señor Valdés, hay un tema que a mí me parece interesante, que es básicamente, y que Rosa no lo ve también, la redistribución de la Policía Nacional. En el caso de mi región, que es Piura, tenemos... Es la segunda región más poblada a nivel nacional y contamos con las justas con 2.000 policías. Entonces, frente a eso, hemos solicitado, hemos visto con buenos ojos esta redistribución y esperamos, pues, que mi región sea efectivamente atendida. Si aprovechamos el pleno para solicitar armar un oficio y sacar distintas firmas, lamentablemente no tuvimos la firma de todos los congresistas de mi región, pero si otro congresista de otras bancadas y de otras regiones no tuviera... Permíteme, permíteme brevísimamente. Permíteme, permíteme, hay una pregunta que me queda poco tiempo. Hay modelos de policía comunitaria en América Latina que no son solamente redistribución de recursos humanos mal capacitados para el seguimiento del delito. Por ejemplo, hay el Pacto de la Vida de Pernambuco, que lucha específicamente contra crímenes violentos. Hay la unidad pacificadora en Río de Janeiro, hay la policía comunitaria de Sao Paulo, hay el trabajo con jóvenes en Minas Gerais, que plantea claramente un tratamiento frente a la adición a la droga y a la criminalidad de Bagatela. Es decir, hay desde la policía trabajo especializado de prevención y también de represión de ciertas formas de criminalidad. Entonces, el tema no es solo de redistribución de personal, el tema es de capacitación policial, de formación en la lucha contra el delito, de prevención político-criminal. En la gestión del general Yepes, en el gobierno de Toledo, la policía hizo un excelente trabajo con las pandillas de Lima, que hizo de crecer importante la criminalidad de Bagatela. Entonces, esa relación de la policía comunitaria, yo también, a mucha honra, soy hija de un suboficial, que además fue miembro, héroe nacional en la lucha contra el Ecuador y miembro de la sociedad fundadora de la independencia. Yo me siento parte de la familia policial, pero quiero una policía, la anterior, una policía no corrupta, y dicho sea de paso, el tema de la lucha contra la corrupción fue, aunque después el ministro de Justicia intentó aclararlo, no existió ni el mensaje. Y eso, francamente, sí es una ausencia, sí es una ausencia. Antes del exabruto, o durante el exabruto que tuvo el congresista Bugataz, el presidente del Congreso, daba la sensación que señalaba el fujimorismo como lo responsable de mover el tema del caso, ¿no es cierto? ¿Qué sensación tienen con respecto a eso? Yo lamento, entendemos cualquiera se le puede salir una lisura en una conversación privada, pero yo esperaba que cuando daba las explicaciones, la disculpa del caso sean esas, una disculpa, es decir, bueno, es abrupto, pero salir encima, atacar aún más, identificar aún más a mi bancada, yo lo lamento mucho. Y yo lo lamento porque con esas actitudes no vamos a poder sacar adelante unos acuerdos de mayoría, o mayoría calificada para la gran reforma del país. Yo lamento que el señor Bugataz haya decidido evitar o correrse al debate del caso. Yo no quiero entrar ahorita en este momento a debatir cuál es el mejor proyecto, el del Ejecutivo, o el que aprueba la Comisión de Trabajo, u otros que se han presentado. Y además, quedarnos ahí en el debate es estéril porque hay que pensar en una reforma amplia del Estado y de la carrera pública. Que se pueda aprovechar el debate del CAS para hablar efectivamente de la carrera pública. Así es, eso sería muy interesante. Y si se hiciera eso, una reforma real, ahora sí que puedo decir, el señor Avento Mala está haciendo una cosa correcta y puede irse a su casa, si esto lo hace bien, con la tranquilidad de que sirvió al país, porque hizo una mejora, hizo una reforma. Pero en este caso son tan, perdóname, timoratos, cobardes, porque eso es la actitud que está mostrando el señor Bugataz, de no querer poner el tema a debate. Yo no digo que tenga razón el proyecto de ley que ha presentado el esfuerzo del 2011 en el sentido de que se ha eliminado el CAS, a diferencia del proyecto medio tramposo. La reforma del CAS puede significar un gasto para el Estado tan grande que le tienen mucho miedo a la conclusión. Que salga del Congreso. En verdad, pues, tiene que haber... Ya mandaron un proyecto de ley también al Ejecutivo. Sí, claro. Nuestro punto de vista... Que habla de una gradualidad de la... Y muy tramposo, porque es prácticamente sacar otra figura que se le va a poner otro nombre que no sea CAS. No sé, no estamos de acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos partir de lo que en derecho se llama el principio de realidad, ¿no? Los trabajadores del CAS trabajan supuestamente bajo una relación laboral atípica de plazo fijo, pero en realidad yo conozco trabajadores del CAS de 10 años, 8 años, 7 años. Pero por supuesto, cada 6 meses tienen que ir a su papel. Entonces, es una relación, entre comillas, atípica que en el fondo es típica. Cada mes, ¿no? Y el riesgo de economía no es tal, porque si ganaran lo mismo que están ganando ahora, francamente, ya se está gastando en pagar esas remuneraciones. Y entonces, el tema aquí tiene varios sesgos, ¿no? Hay tendencias en el Congreso que dicen que los fujimoristas pretenden perennizar a la mano de obra que insertaron, que los apristas quieren lo mismo, pero en realidad yo creo que el tema no es que cada gobierno pasado esté guardando su clientela. El tema de fondo es la reforma de los trabajadores de la administración pública. Yo conozco muchísimos trabajadores del CAS sin relación política con ninguna fuerza y ese es el tema. Y yo creo, por ejemplo, que en el proyecto de trabajo es cierto que no había un informe de la Comisión de Presupuestos, es cierto, pero también es cierto que en el proyecto del Ejecutivo que lo que se está planteando es una inserción gradual por concurso público desde el próximo año y hay una problemática actual que se está despidiendo trabajadores. Y yo francamente creo que por lo menos eso se debe poner en suspenso. No se debe despedir trabajadores previo a que haya una evaluación como corresponde de inserción gradual a la administración pública. Muy rápido. Y además a trabajadores que tienen más de cinco años, yo creo yo creo que se debe mantenerlos en la administración pública. Breve. Yo he sido CAS también, entonces lo sentimos también muy propio. Las renovaciones no siempre son seis meses, a veces son mensuales y gente que tiene pues ocho años, nueve años. Y que no tiene derechos laborales básicos. Y en el tema de presupuesto que se haga un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto pierde el Estado cada vez que se despide a un trabajador CAS para solamente, primero, el costo de la convocatoria? Y en segundo lugar, ¿cuánto se pierde en la experiencia del trabajador que se va al aire? ¿Cuánto se pierde en el entrenamiento que se dio y en el que se va a tener que volver a dar? Yo creo que vamos a llegar a un consenso. Yo creo que si nos preside el interés del país y eso es lo que debe presidirnos más allá de las confrontaciones personales, yo creo que el debate del tema CAS debe servir de preámbulo para un verdadero tratamiento de la gran reforma de la administración pública. Les pido un sello y uno. ¿Van a firmar el planillón por la revocatoria a la alcaldesa de Lima? Yo no. Yo no puedo porque vivo en Piura. Yo no, porque yo creo que hay una gran campaña que tiene un sesgo y una orientación para en un lapso de gobierno que aún es breve intentar revocar a Susana Villarán. ¿Pero la firmaría si fuera alimeño? Probablemente firme la de Piura. Yo no voy a firmar. Es más, voy a defender una gestión que yo creo que aún es inédita y del que en realidad se está intentando sesgar. ¿Quién quiere petardear? Yo creo que hay distintas orientaciones políticas. Yo creo, por ejemplo, Marco Tulio Gutiérrez, ¿no? Me da la impresión que hay un sesgo ahí, ¿no? Probablemente haya una opción por liderar una alternativa municipal a futuro, ¿no? ¿Castañeda está detrás? ¿Cury está detrás? No lo sé. No puedo opinar sobre lo que no sé. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este debate. Siempre interesante. Gracias a usted. Nos vemos a la pausa.